¡Enfrentamiento! ¡Eliminalos a todos! ¡No pido mucho! ¡Ahora el enemigo va a encabezar! ¡Estás en primer lugar! ¡No te gastes toda la munición de golpe! ¡Estás boleh por power yaja-yaj Colever! ¡Kare que te han quebre commande! ¡Se puede emplear a un golpe de tr condolencación! ¡No te pierdas porque está puja! ¡Ent sits atras en un golpe de reféncio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!